A mí lo que me llamó la atención y lo explicó muy bien Carlos que tiene una obsesión con los empresarios, los ricos pero los empresarios están generando riqueza, están generando empleos son los pilares de la economía de cualquier país, en cualquier país europeo yo he estado en todos los países europeos y he vivido en la Alemania, en Francia pues el gobierno ayuda a los empresarios, apoya a los empresarios le diman y aquí están ahí dándoles, si yo fuera un empresario te digo de verdad, mañana me vendo mi empresa, cojo mi dinero y me voy a cualquier país y vivo como un rey, ¿para qué? Los empresarios aquí están generando riqueza, los verdaderos ladrones son ellos, los políticos yo quería preguntar a Pablo Iglesias, antes de llegar al poder en muchísimos mitos yo lo escuché diciendo ¿qué es eso? que la política cobra el triple de salario que un funcionario ¿cuándo cobra su mujer? 130.000 ¿cuándo cobra su mujer? ¿cuándo cobra su mujer? ¿cuándo cobra su mujer? ¿cuándo cobra su mujer? Gracias.